Bueno, bienvenidos a un nuevo review. Acá otra pieza que se va. Miren lo que son los equipos que estamos recibiendo. Reloj Garmin usado selección, como les digo, de nuestros clientes. Así que empezamos. Este es otro equipo, como les digo, que se va. Nosotros siempre en realidad recibimos en óptimas condiciones, como es este caso. Eso, acá tenemos la caja, bueno, cargador, manuales. Eso tiene que estar sí o sí. Es como una condición que sí o sí tiene que estar. Y después, bueno, miren lo que es esta pieza, ¿no? Acá está. Este equipo lo vamos a revisar ahora en conjunto, como hacemos siempre. Es óptico, en realidad es muy versátil, como les hablé alguna vez. Ya hicimos varios reviews. La idea es que vean cómo están todos los equipos que seguimos entregando. Hoy, como les comenté en el video anterior, recibimos también un Garmin Forerunner 245, que les voy a mostrar todo en detalle. Viene, bueno, lo mandaron una malla especial, así que después les voy a contar todo. Si aún no nos siguen en Instagram, el Instagram donde vamos subiendo todo lo que va entrando es Universo Jim Zacarías. Igual, todos los días cuando salimos a correr y eso les voy contando, así una especie de crónica diaria, los productos que van entrando, ¿está? Bueno, acá está otro equipo. Este se va para el sur. Les muestro un poquito los perfiles. Este, como les digo, es un Garmin Instinct. Los precios son muy buenos, así que nos van preguntando. A veces me dicen, Zacarías, me vendés este, estoy buscando un poquito mejor y a veces hasta nos ponemos de acuerdo entre algunos clientes que pongan alguna cierta diferencia de un equipo por otro. ¿Está? Bueno, este equipo recuerden que es ABC, es altímetro, barómetro y brújula. Tiene, ahora les voy a mostrar los perfiles rápidamente. Ahí tenemos Carrera, Senderismo, Escalada, Bici, Escaladora, Subida de Piso, Yoga y podemos seguir hacia abajo y agregar más. Con este botón vuelven para atrás. Vamos a ir de nuevo. Carrera, Senderismo, Escalada, Bici, Subida de Piso y lo que sea. Y ahí podemos agregar más. Caminar, ven, podemos añadir. Tenemos trail running, cinta, pista cubierta, indoor, mountain bike, natación en pileta, aguas abiertas, esquí, snowboard, esquí de fondo, kayak, paddle surf, remo, remo indoor, fuerza, cardio, elíptica, táctica, navegación y otros. Vean lo que es este equipo. Recuerden que tiene sensor en muñeca. Toma la frecuencia cardíaca de ahí. Ahí se puede agregar sensores adicionales como sensores de velocidad, cadencia, cardio. Está, pero el cardio también lo toma de la muñeca. Les muestro rápidamente cómo ingresan al menú. Tomamos unos segundos ahí. Pantalla para reloj. Pueden elegir diferentes pantallas. Hacia arriba y hacia abajo. Está. Ahí está. Bueno, la verdad que primera línea. Este Garmin Instinct. Ahí está el otro día. Les mostré también el que vendimos. Era el mismo modelo, pero en color negro. Así que también se fue. Como les digo, ahora estamos recibiendo. También estamos recibiendo un Venus Cube Music. Aquel que le guste más cuadraditos. Después, bueno, el 245 Music, ese con malla especial, que ya lo subí al Instagram. Nuevamente les repito, es Universo Jim Zacarías. El WhatsApp 1162869034. También estoy recibiendo un Forerunner 45. Y les voy a ir mostrando así, videos todos los días con los equipos disponibles. Garmin Instinct ahora no hay más. Vendimos los dos. Hace unos 15 días aproximadamente empezamos con esta nueva modalidad. Y la verdad que superó mis expectativas. Así que todos los días seguimos sumando. Miren lo que es esta pieza. Como les digo, cualquier duda o que quieran que les vendamos el equipo, me hablan. Y bueno, vemos realmente el valor de mercado. Porque bueno, de ahí vemos el precio que podemos poner. Nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a vender el equipo. Por lo general, siempre les digo que me lo hagan llegar físicamente. Porque yo primero los veo, los analizo. Me fijo que esté todo ok. Que esté bien cuidado, como es el caso de las piezas que les estuve mostrando. Y bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, como siempre, en este momento siempre les pido que, sí, se suscriban acá abajo. Activen la campanita. Se sigan sumando. Y cualquier duda, me preguntan al WhatsApp. Estamos siempre conectados ahí. Que tengan un lindo fin de semana largo. Y a seguir entrenando, como les digo siempre, a full a full. Muchísimas gracias.